Hola, soy Alex Newman y hoy es miércoles 24 de febrero de 2010. Estas son las noticias más impactantes en la tecnología. Apple eliminó más de 5.000 aplicaciones de su tienda online por haberlas considerado muy subidas de tono para sus usuarios jóvenes. Ellos están tratando de llegarles, sobre todo con el iPad, al mercado educativo, por lo cual ellos han tratado de limpiar un poco la imagen de su tienda. Chuck Norris amenaza con patear tu router. En días pasados, un virus fue creado llamado Chuck Norris por su autor, el cual aprovecha si tu router, ya sea Linksys o The Link, tiene el mismo password con el que vino de fábrica y hace cambios de modo que tus visitas a Internet sean redirigidas a los sitios que decida el atacante, con lo cual puede robar tu usuario y tu password a la hora de utilizar servicios como Hotmail, Facebook, MySpace o incluso tu banca en línea. Si tu password es el mismo que vino de fábrica, que en este caso la mayoría de las veces es Admin, cámbialo inmediatamente o si no, Chuck Norris destruirá tu Internet. Ya existe ropa compatible con el iPad y no ha salido todavía al mercado. Scotty Best, los fabricantes de ropa con bolsillos para dispositivos digitales, teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos, ya ha salido al mercado con su nuevo Jacket que tiene un bolsillo específicamente del tamaño y las dimensiones correctas para un iPad. Lo pueden ir comprando por Internet a medida que se está haciendo disponible y en el momento en que ya tengan su iPad, podrán llevarlo a todas partes dentro del Jacket de manera cómoda. En otras noticias tecnológicas, la planta de celdas eléctricas Blue Box hace su debut el día de hoy. Sus clientes son muy grandes por el momento, eBay, Amazon, Google, pero su fabricante busca bajar su precio a unos $3,000 dólares de modo que pueda ser implementada en casas y pequeños negocios. Promete ser mucho más eficiente que las hidroeléctricas, paneles solares y otros métodos también verdes. Por último, un sitio que deben evitar si quieren conservar su cordura o su inocencia es el sitio chatroulette.com. La invención de un joven ruso hace unas cuantas semanas se ha vuelto uno de los sitios más populares en el Internet, con más de 20,000 visitantes simultáneos. En este sitio, usted y su cámara web quedan conectados inmediatamente al azar con cualquiera de los otros 20,000 o más usuarios que tiene este sistema en cualquier momento. Los resultados en algunos casos pueden ser divertidos, en otros casos realmente preocupantes. Si usted es responsable por el acceso al Internet de su casa, de su oficina o sobre todo de su escuela, este es uno de los sitios que probablemente va a querer poner en la lista de sitios bloqueados. Estas han sido las noticias más impactantes en el mundo de la tecnología, hoy 24 de febrero de 2010. Soy Alex Newman y estamos a gusto.